Oye, 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 puta, vamos en tres, hey, oh, hey, yo, yo, hey, sento el luffy con la fruta y el diablo Eres un tonto, el pura sangre del establo, el tonto escucha lo que hablo, mírame como en la cara no entiendo vocablos Eres un tonto, en conversación, establo, en conversación, en tablo, de tanto caballo, tu casa ya es un establo Eso lo tienes claro, te gano con creces, eres luffy, solo te estiras y te come dos nueces Si me como dos nueces Soy como hace Puñetazo y desaparece ¿Dónde estás? No te he visto de hace meses Eres una mierda Lo que eres mi jefe Lo que eres mi jefe Si hubiese contestado Si te entendiese Eso es lo que tendría claro Otro que viene de subido Tocado acaba con jefe Si me subes tú gritándome toda Después dices que mi rima mola Me estoy tramando Pero sigo con los cargos Salto cargo Tiro como Pogba Como Pogba Que tus rimas molan Que solo cuento Pero tan solo a medias Porque eso es en trap Si te ponen un bomba Tan solo pasas por inercia Por inercia Rima seria Eres un tonto Creo que tú eres miseria Delante de un rico Que no tiene dinero Pero tiene suficiente Pa' pincharse media Pa' pincharse medias Eso lo tiene claro Cuando yo pongo dos cojones Es un rico sin dinero No está llorando en la limo Se está riendo entre dos cartones Tiempo Jurado Tres, dos, uno ¡No está llorando en la limo! ¡No está llorando en la limo! ¡No está llorando en la limo! Gracias.